hola a todos bienvenido a amarte v con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos un mensaje sorpresa enviado por si la turcoglu a halil ibrahim ceihan llevó su relación a otra dimensión el mensaje de sila lleno de expresiones emotivas tuvo gran repercusión en las redes sociales el desarrollo romántico entre los dos entusiasmó a sus fanáticos y despertó curiosidad en el mundo de las revistas un largo mensaje enviado por si la turcoglu a halil ibrahim ceihan estaba repleto de expresiones amorosas el mensaje incluía los profundos sentimientos que la pareja tenía el uno por el otro y sus sueños sobre su futuro este romántico mensaje que se difundió rápidamente en las redes sociales despertó gran curiosidad entre sus fans el largo y sincero mensaje de sila turcoglu a halil ibrahim ceihan llevó su relación al siguiente nivel el mensaje incluyó momentos emotivos expresiones románticas y sueños sobre su futuro si bien este sorprendente acontecimiento fue compartido por una amplia audiencia en las redes sociales también despertó curiosidad en el mundo de las revistas el largo mensaje que si la turcoglu envió a halil ibrahim ceihan estaba repleto de expresiones llenas de amor y romance el mensaje incluía en detalle los profundos sentimientos que la pareja tenía el uno por el otro sus recuerdos del pasado y sus recuerdos del pasado y sus sueños para el futuro si la turcoglu está en la agenda con un mensaje especial que le envió a su amante halil ibrahim ceihan el mensaje afirma que la relación de la pareja se ha profundizado y que tienen planes esperanzadores para el futuro si la turcoglu expresó sus sentimientos con expresiones llenas de amor y sinceridad en el largo mensaje que le escribió a halil ibrahim ceihan el mensaje incluye en detalle la devoción mutua de la pareja y los recuerdos que tuvieron juntos si bien este mensaje especial fue compartido por una amplia audiencia en las redes sociales atrajo gran atención por parte de los fanáticos de la pareja si la turcoglu expresó su amor por su amante halil ibrahim ceihan con un emotivo mensaje en el mensaje se explica en un ambiente romántico el profundo compromiso mutuo de la pareja sus recuerdos pasados y sus planes futuros este momento especial generó entusiasmo entre los fanáticos de la pareja y atrajo gran atención en las redes sociales puedes consultar los detalles para conocer la noticia completa si la turcoglu expresó su amor y vínculos especiales con su amante halil ibrahim ceihan con un emotivo mensaje en el mensaje muchos detalles desde los recuerdos que la pareja pasó juntos hasta sus fuertes vínculos emocionales fueron transmitidos en un lenguaje romántico este sincero mensaje resonó ampliamente en las redes sociales y despertó gran curiosidad entre los fanáticos de la pareja queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instagram a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós